Estamos en el distrito de San Isidro, justamente en la calle Castaños 235, frente a la Embajada de Bolivia. Aquí, justamente previo a la fiesta navideña, el prófugo de Vladimir Serrón habría estado negociando o solicitando asilo político. Y no solamente a esta embajada, sino también a la Embajada de Cuba. Bueno, vamos a hacer las consultas porque ya diversos colegas periodistas habrían indagado de que el prófugo Vladimir Serrón estaría ya próximamente a pedir este asilo político. Vladimir Serrón habría solicitado asilo político. ¿Sabe algún sobre esta situación? No le escucho, disculpe. Somos de CTV Perú, queremos esa información. No, no, no hay nada, señorita. ¿Con quién podría coordinar acerca de ese tema? 440-2095, por favor. Aquí no hay nadie que nos pueda dar información de qué pasó, si se conocía sobre esta solicitud de asilo político aquí en la Embajada de Bolivia. Llame a ese teléfono, pero desconozco yo, señorita. No hay nada, no hay nada. ¿Nadie ha venido a visitar tampoco aquí en la Embajada algún familiar de Vladimir Serrón o abogado? No, 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 desconozco. ¿Desconoce del tema? Sí, sí, sí. ¿Solamente se puede llamar? Nadie me podría abrir la puerta ahorita para hacer la consulta previa. Sí, tiene que tener una cita, señorita. ¿Una cita previa? Sí, sí, sí. Entonces, señor, disculpe, como usted es el área de vigilancia y registra algunas solicitudes de ingreso, nadie de los familiares de Vladimir Serrón ni abogados ha venido a solicitar algo, un amigo. No desconozco, la verdad, no hay nada, nada. ¿Nada? ¿Hay en los registros del cuaderno? Desconozco, señorita. Listo, gracias, señor. Muy bien, gracias. Muy bien, según las informaciones que nos dan aquí en Ventanilla, en Seguridad, donde registra los ingresos o visita de las personas, nos mencionan que ningún amigo, familiar o allegado al prófugo de Vladimir Serrón habrían estado pidiendo asilo. Gracias. Gracias. Gracias.